Y hoy les hablábamos de vinos de excelencia, esos que nos representan en el mundo y que nos dejan en lo alto. Por eso hablamos de vinos H. Stañari y quien está justamente con Virginia Moreira es nuestro querido Franco Porcile, que estará por allí por la Puebla. Querido Franco, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer. Saludos para los dos. Hola Robo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, espero que me hayan extrañado un poquito ahí en el piso. Obvio, por supuesto. No, no pudimos estar. Feliz cumplemes de esta temporada para vos también. Bueno, muchas gracias. Igualmente. La verdad que igual no me quejo porque lo estamos disfrutando a pleno. Le damos la bienvenida a Vicky que nos acompaña. En realidad yo vengo a acompañarla a ella porque vine a su casa. Y por una razón muy particular y es que justamente estamos en épocas de vendimia, hay que tenerlo en cuenta. Entonces realmente hay mucha actividad en el sector. Y si bien no es que llevamos tarde, pero obviamente todos los días son intensos y se arranca muy tempranito en la mañana. Entonces para la hora del vivo obviamente ya merma un poco la actividad. Se puede haber algo de movimiento en la bodega, pero el fuerte obviamente es en la mañana. ¿No? Vicky, la verdad que nada, gracias por recibirnos. Fue una muy buena idea poder traernos para que los televidentes puedan conocer un poquito más lo que es la bodega. ¿Y cómo podemos decir que está esta vendimia? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, primero gracias por venir. Gracias a los que están en piso por recibirme en el programa. La verdad que un placer estar aquí. Estar aquí en el programa y bueno, y recibirte aquí en la República de la Puebla. Así que más que contenta. Y bueno, estamos en pleno. Vos sabés que la vendimia es cuando la bodega empieza a tomar una adrelaína especial. Mi marido empieza como, porque están todos mis hijos también están todos con esto. Entonces es como que wow, explota todo. Y empieza muy tempranito. Es el momento de los senólogos lo que pasa. A ver, Héctor y Renza. Es algo que es muy obvio, pero hay mucha gente que no lo sabe. El vino se hace una vez por año. O sea, cuando maduran las uvas, que es en febrero, marzo, en vendimia. O sea, ahora se hace el vino para todo el año. Exactamente. Y bueno, nosotros tenemos las uvas en salto, las uvas tintas, las uvas blancas están acá en la Puebla, que ya se cosicharon. Es lo que ven atrás. Y ahora obviamente ya no tienen sus racimos, pero hasta hace unos días. No, hace una semana se cortó toda la uva que está acá. Y ahora están viniendo los camiones, porque primero madura la uva blanca. Correcto. Y después la uva tinta. Y ahora están viniendo los camiones de salto que llegan acá a las cinco y media de la mañana, salen al día anterior de nochecita, para agarrar toda la noche en esos camiones que vienen de salto por aquí. Y de esos cajones que son aireados para que baje la temperatura de la uva. Entonces llegan acá a una temperatura fresca. Y bueno, ahí se empieza a procesar la uva. Y es como es el momento de ebullición. Es como que estamos todos expectantes. Como el tema, por supuesto, en mi casa, que todos trabajamos en la bodega, es almedoría. Y dice, bueno, ¿y cómo llegó la uva? Que llegó bien. Estamos por ahora muy contentos. A ver, es importante, es importante que nosotros igual creo que ahí podemos ir viéndolo en imágenes y demás. Además, si Félix va acompañando. Sí, estamos viendo, Franco, en este momento. ¿Lo ven, Rob? Sí, claro. Yo lo tengo muy chiquitito y no me quiero acercar demasiado a la pantalla. Pero realmente es muy interesante ver. Porque, a ver, actividad en las bodegas o lo que son sus plantaciones, es todo el año. Porque, a ver, el bodeguero que tiene que hacer o tomar el rol de cuidar esas plantas para que las vitis vengan fuertes, ¿no? Para el momento de lo que es la parte vegetativa y empiecen a mostrarse esos racimos y demás. Realmente es un trabajo todo el año. Pero después, cuando llega esta etapa, es como decir, che, ahora hay que cortar el bacalao porque no hay otra oportunidad en el año. Y lo que se trabajó durante el año pasado, se cosecha ahora. Y atención, porque Vicky capaz que me mata con esto que le voy a decir, porque además no se lo pregunté previamente. Pero es importante, porque, a ver, este espacio nosotros queremos, de cierta manera, darles herramientas de ustedes que están del otro lado, para que sepan valorar los buenos vinos y demás. Incluso, el vino, una de las grandes cuestiones es mirar la etiqueta de la cosecha. Porque saben que el agua, el exceso, la escasez de agua, afecta para bien o para mal. Este año es muy particular. Justo hablaba con Héctor fuera de cámara, que obviamente es el enólogo que viene acarreando con esta tradición ya hace años, que viene de una familia de que no hacía agua. Claro, sí, Héctor. La fundación siempre digo que es mi mejor empleado, pero en realidad... Y hay una chestañera, ¿no? Ah, de aquí, sí. Justamente. Y Renzo, que es el que tiene que hablar del hijo, es también ese enólogo, y bueno, será ese cutifre del vino que ya viene dando pasos firmes con el padre. Pero no, le decíamos sobre el tema de la uva, que obviamente no recibe tanta agua como pasó en estas épocas, porque vieron la sequía, que realmente al agro lo ha afectado mucho, pero en el vino a veces juega un rol increíblemente favorable, porque quizás ellos no están muy contentos, porque obviamente los rendimientos en cantidad de litros no van a ser tan buenos, pero claro, pero mejorás en tu lugar. Es impresionante, o sea... Exactamente. Hay dos tipos de bodegas, ¿no? Hay un tipo de bodega que es más... Seguía más por el volumen, porque es un vino... Son muchas cantidades... Es como eran las bodegas antes, mi abuelo tenía bodega y el tema era el volumen. Claro, masivo. Ahora, nuestra bodega es una bodega que es exclusivamente de vinos finos, lo que nos interesa es la calidad. Y uno de los temas para tener calidad es, por supuesto, que no llueva mucho, como ahora, los gracimos, evidentemente, hay muchísimo menos de lo que es la cosecha, es que en realidad hasta nos saca un trabajo, porque en el caso de que lloviera mucho, tenemos que hacer el raleo. Claro. Entonces, al ya ralearse naturalmente, porque hay menos cosecha, porque el grano de la uva no se llega a desarrollar bien con el agua, entonces está como más concentrado la uva, y ahí es... Claro, la relación de agua o de líquido que va a tener la uva con los azúcares naturales del fruto es muy buena y eso garantiza vinos de calidad. Por eso es que la fermentación, lo que se hace, la levadura se alimenta de los azúcares naturales de la uva para dar grados de alcohol. Cuanto más azúcares en relación a un volumen de agua que no sea tan excesivo tengamos, más alcohol vamos a obtener, por tanto vamos a llegar a BSP de mucha calidad, que son los vinos de calidad que estamos buscando, ¿no? Pero vamos a ver ahí el tema. Pero realmente me pareció interesante poder salir desde acá para que puedan ver eso. En imágenes, eso que están viendo ahora, viste que ahí el que estamos viendo son los tanques. Sí, señor. Esto sí, es en este momento que entramos a la bodega y vimos que justamente... A ver, ¿alguien sabe o, Ro, tenés idea por qué el agua que va cayendo por el tanque? No. No, no, no. Quiero aprenderlo todo respecto a los vinos estañales. Claro, no, no. Es el agua, o sea, todos los... Por el tema que contó Franco del tema de la fermentación, en ese momento que fermentan los vinos levanta muchísimo la temperatura. Y si la temperatura no se regula, que hay muchas formas de regularla. En este caso, en el caso de mi bodega, Héctor decidió enfriar los tanques por medio del agua. Realmente, o sea, casi todas las bodegas lo hacen por camisa de frío. Es alrededor del tanque ponen unos tubos que enfrían el contenido. Héctor decidió que no cuando fuimos a la bodega, allá en el año 2000, y quería el agua porque el agua lo que hace es enfriar todo el recipiente uniformemente. Entonces, como que no es solamente un sector que se enfría, sino que se enfría todo. Esa agua se recicla y vuelve a caer arriba del tanque. O sea, es una forma de enfriado un poco más natural que si fuera una camisa que se pone, o sea, con tubería que enfría. Exactamente. Ya hay mucho más para decir, pero con eso creo que más o menos es una idea general. Y ahorita viste que en imágenes estamos mostrando lo que es la parte de la cava con algunas botellas que ni siquiera tienen las etiquetas prontas. Bueno, parte de ellas son justamente, ya el trabajo prácticamente terminado, lo que es la etapa de la vendimia, que ya están ahí cada una para... ¿Cómo ves para que vengan una vez? Vengan a casa, hay un programa acá con hoy, todos vienen acá. ¿Se imaginan? Quiero que le digas a Virginia, por favor, que yo soy fan de los vinos extrañiles. Es el que se toma en casa, mi preferido, el gran guarda de Premier Tanat, que son los que siempre están allí a disposición de la familia. Realmente, ¿eh? ¡Qué genial! Te lo digo, te lo podés constatar. Muchas gracias. Vino de excelencia. No tenés ni por qué decirme eso. Si lo decís es porque lo querés decir. Así que... Realmente. Es un placer consumir los vinos. Otra cosa que no es... Otra cosa, perdón que te interrumpía, que no es menor, y es que nosotros ahora elegimos la terraza de lo que es el restaurante, y en este momento, obviamente, por la actividad de Vendimia, olvídense. Tranquilo, quieren, vengan en otra época porque... ¡Qué lindo! Los buchitos salen, Silvian, en ese... No, nos encantaría visitar la puerta de la unidad de estos. Es que sí, de verdad, es un proyecto familiar y eso sí se lo firmó. Es que estamos construyendo hotel. Ah, sí. Está teniendo la espera para hacer el dato, mirá. Aquí tengo... Atrás se ve, creo que atrás se ve, atrás mío. Ven unas construcciones ahí atrás. Por ahora se ve como... Es un esqueleto, ¿no? Ahí van a hacer un hotel para los extranjeros que vienen a Uruguay. ¡Ay, qué bueno! Y Uruguay, la Mepreda. Pero tenéis muchos extranjeros que vienen. Sí, el brasileño. ¡Qué lindo! Pero hotel y caballerizas. ¡Qué lindo para pasar un fin de semana! Caballo, mansito para andar y hotel. Ah, muy bien. Y en algún otro momento les mostraremos. Les mostraremos. Ellos tienen también un cuarto que es muy lindo, yo sé mucho que no voy, ¿vale? Donde tienen reconocimientos, diplomas, premios... Llenamos el techo, ¿sabes? Ya llegamos el techo. Ah, mirá, ya hace años que no vengo. O sea, es lindo, no es tan grande, pero tenés de todo para ver. Me encanta. Es decir, pasás un día tranquilo haciendo un tour por acá. Le damos un laberinto de viñas también, para pararse por el laberinto que está acá en frente. Creo que lo tenemos en imágenes, yo creo que ya pasaron las imágenes. El único laberinto de viñas que hay acá, pero está buenísimo porque... O sea, el que sale al laberinto se gana en la botella de vino. Ah, qué fantástico. Ah, bueno, habrá que hacer una competencia. Habrá que hacer una competencia. Ese día, compañero, Rosario. Vamos, Julito, me encantó eso. Tremendo desafío. Buenísimo, nos esperamos acá. Y además de ir a almorzar... Sí, ya lo veo por ahí. Perdón, Franco, te iba a preguntar si además de ir a almorzar, además de quedarte en el hotel el día que esté ya pronto, ¿se puede ir a ver el proceso de fabricación del vino? ¿Se puede recorrer todo el viñedo allí? Sí, o sea, bueno, la época de vendimia es febrero, marzo y abril. Después, durante todo el año lo que se hace son filtrados, envasados. O sea, la bodega se puede recorrer, inclusive las cabas donde están los vinos durmiendo en cabarritas de roble. Bueno, se puede recorrer la vez que ustedes ven, quieran. O sea, la bodega siempre está abierta. Elaboración de vino solamente en vendimia, que es febrero, marzo y principios de abril. De abril. Tengan en cuenta que eso es algo que no puede, Julito, que no puede elegir el bodeguero o el enolo. Claro, claro. Eso lo marca la estación del año, el momento del año. Y bueno, ellos saben que, haciéndole el monitoreo diario a las plantas, ok, es más, de hecho, me animo a pasar un dato, perdón, medio atrevido, pero en este caso, finales de enero, digamos, que ya empezaron con recolecciones. ¿Por qué? Porque obviamente la escasez de lluvia hace que la uva se concentre demasiado y la planta no tenga tampoco tanta agua para nutrirla. Entonces no podés dejar que se te pase. Y muchas de las, depende de la variedad y demás, tratás de empezar la cosecha en su momento. Anótense, es verdad, anótense la cosecha 2023, que va a ser excepcional. Con la seca que hay en todos lados, van a haber unos pinazos en el Uruguay, por justamente porque la uva está más concentrada. Así que si, anótense los vinos que sean jóvenes o de guarda, 2023 van a ser excepcionales. Sí. Qué buen dato. Qué buen dato. Y tengan en cuenta eso que les digo, rendimiento, baja el rendimiento, la cantidad de litros, mejoramos la calidad, pero claro, va a ser vinos que, si salen mucho, y bueno, todos sabemos que es aficionado al vino, porque al final compra la cajita o algo para poder estoquearse. Pero Robert, es aficionado al vino, que sabe mucho del vino, porque viste que vino a menos. Sí, ¿verdad? Sí, olvidate. No, es cierto, además ya me lo había comentado, en su momento cuando le conté la noticia, a fin de año me dijo, ay, no te puedo creer, que a mí me van a comer sorriendo. Pero a mí es honesto eso, ¿viste? Porque no es así. Es algo genuino. Es genuino, eso vale mucho más, además para mí me... Obvio. Y quiero destacar también la creatividad que tiene la familia Stagnari en cuanto a envasado también. Para que vea, Virginia, que sigo apostando a eso, es que también está esta latita que asemeja a un barril de arroble que también se vende en supermercados y también es vino de excelencia. Qué bárbaro. Sí. Esos para asados grandiosos, ¿viste? Esa presentación es brillante. Mucha gente es bárbaro, porque si vas con eso, da para todos, toman todos y un vinazo, además. Es muy rico. Ah, mirá, trajiste un vino. No, vinazo y da para todos, además. Yo cuando lo recomiendo digo que realmente se siente una especie añejado en ese vino y corregime si me equivoco, Virginia, porque realmente tiene como un dejo amaderado ese vino que está espectacular. Y los felicito por la forma del envasado de ese vino en particular. Muchas gracias. Tienen un pasaje, sí, por madera, por barrica de arroble. Los vinos, a ver, los vinos tintos... Ya como saben, ¿viste? Sí, son vinos de crianza. Que no se malinterprete. Consumo moderadamente. Obvio, eso vamos a ponerlo bien. No pongan acá. Consumo moderado. Seguimos con el cielo más cero. Si toman, no conduzca y toda esa historia. Sí, consumo moderado. Pero tome vino uruguayo. Sí, señor. Que son de calidad. Si puede tomar más de una copa, no mucho. Tome vino uruguayo. No mucho. No mucho. Si no, después los consejos se complican y dicen, ¿qué? O moderación, pero que sea uruguayo. Y si es estañari... Mejor. Mejor, todavía. Bueno, igual le daremos un cóctel con vino. Vamos a ver qué vino llevamos y qué preparamos porque realmente quiero que prueben algún clásico internacional. Ya tengo uno en mente y de hecho voy a elegir un vino específico para mostrarle uno de los grandes cócteles y van a ver qué bueno que está porque estoy seguro que muy pocos han probado cócteles internacionales con vino. Y me lo vino uruguayo. ¿Pero lo vas a hacer allá acá? ¿No lo vas a hacer acá? ¿No lo vas a hacer? ¿Voy a traer una carpa? No, no. ¿Saben qué? Para que quede este registro ustedes compañeros que están ahí en piso ella me acaba de invitar así que cuando estrene el hotel voy a venir a una de las elecciones de lujo. Tantios, vamos a invitar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el ideador? Vamos a hacer, ¿no? ¿Voy a venir? No. Vamos a hacer, Martín. Voy a venir, no. Vamos a venir, tendrías que decir. Vamos a ir. Aquí vamos a una barra. Y nos vamos a pasar un fin de semana. Claro. No. Esa es ma parte. Se imagina, ¿no? Que realmente es... Crérenme que si son, a ver, aficionados del vino una vez que llegan a la bodega si se encuentran con este entorno y vienen que empiezan a surgir las preguntas, curiosidades. Es más, te sentás en el restaurante y podés pasar el día tarde. Este lugar vos sabés que llegás, primero, al estar tan cerca de Montevideo porque estamos a 15 minutos, la gente no puede creer que... ¿A que no dijimos dónde? Claro, ruta 5, kilómetro 20. Estamos a 15 minutos del centro de Montevideo. O sea, llegar acá y ver un lugar así con la naturaleza. Además, tenemos un monte nativo donde hay pájaros de todas las especies. Tenemos, bueno, lo que es ahora el viñedo que explota de verde porque está en una temporada, es virino. Y bueno, y tener un lugar que es un hotel que al lado del hotel hay una cañada que hay un arroyito con una cascadita entonces te acostás y ese lugar es como tiene un pozo, no sé qué, que sentís el agua. Es como... Tanto que vas a tener a Julio y a Miguel acá en la cañada y a la mente un pobre rostro ahí... Miguel salió para allá, ¿eh? Miguel ya salió para allá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has visto a Miguel? ¿Has visto a Miguel en el piso? No. No, ¿viste? Porque cuando hablaste de degustación... Está pasando por atrás de ustedes. Bueno, a ver, tenemos muchísimo para hablar hay mucho para poder mostrar, compartir pero nada, obviamente sabemos que el tiempo siempre es tirano en la televisión. Me gustaría aprovechar... Es muy trillado, pero es la verdad porque si nos ponemos a hablar nosotros podemos hablar todo el día. Lo que sí me gustaría es que nos digan si hay algo que quieran saber puntualmente de lo que es la Puebla, de lo que es la época de la Vendimia y demás porque obviamente nos interesa poder contribuir con eso. Bueno, realmente han sido muy claros los dos con todos los conceptos que han vertido lo que nos han enseñado a través de las imágenes también. Así que por el momento satisfechos, pero esta clase puede continuar en cualquier otra cita con Virginia, ¿eh? Obviamente. Una vez al mes, un jueves, vamos a estar hablando de vino y algo vamos a hacer. Ya Vicky nos aprenderá con nosotros. Me encanta la idea. Yo voy para allá, ustedes vienen para acá. Obvio. Un ida y vuelta. Un ida y vuelta. Me encantó. Bueno, a ver, nosotros nos vamos despidiendo por acá de este móvil, pero me voy rápido para el canal porque vienen las recomendaciones en un rato de cine. Así que espérenme. Bueno. No sé si voy con las manos vacías o no. Eso es culpa de ellos. Bueno, no sé. Queda el criterio de ustedes. Nosotros no somos pedigüeños, pero hoy estamos de aniversario. Pero somos muy receptivos. Somos muy receptivos. Se la quedó. No, yo aviso. Yo le voy a dar vino. Si no llega a piso, quiere decir que se lo pido. Bueno, que queda el registro, por favor. Siempre voy a asumir yo. Gracias, Vicky. Que quede, que quede atrás. Yo no sé cómo. Bueno, un beso enorme para Virginia. Gracias. Por recibirnos en su casa. Chao. Gracias, Frankito. Te esperamos por acá. Bueno, qué linda charla. Realmente poder conocer un poquito más de lo que tiene que ver con el mundo del vino en general, porque estamos hablando realmente de que es uno de los vinos multipremiados de nuestro país y que se destaque. Vale la pena, entonces, compartirlo. Y ahora es momento de una pequeña pausita en día a día. Esta tarde se las trae. Yo sé por qué se los digo. Ya venimos en instantes.